Me gusta ese maldito Y a él le gusto yo desde que es fan de este colito Desde que es un chamaquito Y tus padres no me quieren, no me quieren ver contigo Porque dicen que soy flighty y que tengo enemigos A ella le gustan los flighty y por eso la rudo Le gustan los malditos que han entrado en mis aguas en oro Que la lleven pa' Europa, pero su caita anti-choro A ella le gustan los flighty y por eso la rudo Le gustan los malditos que han entrado en mis aguas en oro Que la lleven pa' Europa, pero su caita anti-choro Ella siempre me llama porque soy el que le gusta Pa' que vaya tú no se lo introduzca Me dice que me quiere pero a su padre le asusta que Este flightcito de noche ya se la robe Pero me tiene de frente y no dice na' Hoy te rescato en la Mercedes Tintia Que no se meta ni tu maima ni tu tartá Porque esta noche conmigo te vas A ella me gustan los flighty y por eso lo robo Le gustan los malditos que han entrado en oro Me los llevo pa' Europa Con mi caita lo enamoro Me dice que a la gota salgo cuando no hay testigo Lo muerto pa' la toca lo convierto a mi marido Pero el nene flighty es un maldito Me deja loca con un saludo en un besito Un choca bajo de la panga Me callan un patito tío como de la nalga Te bailo hasta que a lo de dentro se te salga La noche entera te la regalo de ganar Deja tus cortes goleao' que a mí me manda' Nos vamos pa' los grupos perdemos las cartas Mi Dios ha volao' miramos cortes pan' Me pongo las historias que comparto contigo en el caso Oye niña te pete a poco y hiciste ese Tuco después lo introduco ahí está el truco Llegamos a la bico flow más caso de capones La pistola encima, la punta es lo que vamos A ella le gustan los flighty, los turros, los rochos, los lagos Pone cara de demonio cuando se lo atro trago Y nos vamos mi nena, la lago Todo lo que me pidas se los hago A ella le gustan los flighty, le gustan los turros Me pide que pase a la medianoche con el coche Por la casa para que la lleve para el perreo Joder quiere el perreo Toma perreo, toma toma perreo Cuando me metes más en la hoja Estaba con el león subiendo tu sueño Yo cuenta que tu eres tu joven Me la robé, eh, eh, eh Quiere que le metas como ve, eh, eh Quiere que descacho te mueve, eh, eh Su gato se mete y se mueve, eh, eh Un fulletazo, parece el culo grandoteco Un bichetazo, brr, brr, brr Y un fulletazo, parece el culo grandoteco Y a ella le gustan los flighty Por eso la rudo Le gustan los malditos Que andan trampisado en oro Que la lleve pa' Europa Pero su traita sin oro Saludo Ella vive en el delta Pero le gustan los turros Que andan metiendo mano Le gustan los de fuerza pa' Y los flighty de to' los panca Le gustan los hijitos de rapi Y le gustan los malditos Que andan con el king, el potente Ey Y dime si quieres venirte conmigo Yo sé que tú quieres un flighty como yo Te andan montado en el maquino Y en la calle la vieja como yo A ella le gustan los flighty de los turros Que carguen pistolas La vas a buscar colgando en la motora Soy el fuerte que ella ya la descontrola No la quiero pa' rato la quiero como yo A ella le gustan los flighty con corte elegante No le gustan los flighty con Le gustan los atractantes Ey Fuera de tu puerta Yo soy el que quieres por dentro Ya no te mientas Llego pa' tu casa por la noche hasta atenta Deja la ventana abierta Que luego a mi piel después de a pasar la tormenta Tú me dices yo te busco a cualquier hora Yo sabes que soy el tanto el que te enamora Solo tira tu papá que vuelve un par de horas Me llevo tu corazón yo que soy el que te roba La gente habla Hablando de su criterio Y Yo Soy El Quiere a ti Te quiere en serio A ella le gustan los flighty de su montero A ella le gustan los que viajan en el mundo entero A ella le gusta charlatan y peliculero Quiere hacerlo en una cama y el aireo A ella le gusta un menorcito que le compre oro Me prefiere a mi y no eso Le dijo a su rey que va a dormir y yo la roba Como un delincuente y la novenida chorro Se la saco y en la cara la pillo Yo le hago lo que le hace un cebo Se que tu taita no quiere pero to' a mi me prefiere de polo Baby hoy te paso a buscar en camioneta A ella le gusta como Villa Mironeta Para esta regla tierno y necesito reconecta Pero ninguno es el que te lo meta Baby hoy te paso a buscar en camioneta A ella le gusta como Villa Mironeta Piensa el turro que le gusta la cheta Y un tis tis rompiendo en la biblioteca Y un tis rompiendo en camioneta Gracias.